¡Hacemos a Jesús! Aleluya, Aleluya, Al Paco Zorio, Aleluya, Él es como a Dios de nuestra saudadura con alegría vueltas almas porque es Señor Jesucristo Y buen salvado, cada uno te bendice Los señores y señores de cada vez Porque Señor Jesucristo y buen salvado For you alone are worthy to be blessed O my Lord Jesus Christ, my good Savior Truly you are worthy of the glory and the honor O my Lord Jesus Christ, my good Savior Todos vivos en la tierra, amados a todo hombre O mi Señor Jesucristo y buen salvado O mi Señor Jesucristo y buen salvado Seven times every day I will praise your holy day O my Lord Jesus Christ, my good Savior With divine we praise you All of us your people O my Lord Jesus Christ, my good Savior La madre y el santo, santo nombre Sea la mano para tus santos O mi Señor Jesucristo y buen salvado O mi Señor Jesucristo y buen salvado With every breath that I take, I will praise your holy name O my Lord Jesus Christ, my good Savior All the causes of sin Removed from our souls O my Lord Jesus Christ, my good Savior tout also ắt Taons La madre y el santo, santo lyric G pra besten ian O' mi Señor Jesucristo y buen salvado O my Lord Jesus Christ, my good Savior Amado O me Dios Christ, My europe Amado 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 Oh, Señor, exo Cristo, mi plena salvador. You are above all principalities, you are the King of kings. Oh, my Lord Jesus Christ, my Lord, Savior. Yours is the glory with your Father and the Holy Spirit. Oh, my Lord Jesus Christ, my Lord, Savior. You are above all principalities, you are the King of kings. You are above all principalities, you are the King of kings. Oh, my Lord, Jesus Christ, my Lord, Savior. Oh, my Lord, Jesus Christ, my Lord, Savior. My Lord, Savior, we will never get weary nor cease to praise you. Oh, my Lord, Jesus Christ, my Lord, Savior. You are above all principalities, you are the King of kings. Oh, my Lord, Jesus Christ, my Lord, Savior. Oh, my Lord, Savior, Señor, exo Cristo, mi plena salvador. Holy Lord and Holy, You are holy in the old my God, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. Every soul praises You, every knee helps to You, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. Oh, nombre lleno de gloria, oh, nombre lleno de bendiciones, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Oh, nombre lleno de gloria, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Yours is the blessing, the glory, and the honor, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. With blessings we bless You, with glory we glorify You, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. Mientras viviamos, te alabaremos, mientras estemos aquí, te gloria, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. La bendición de todas las bendiciones, que están en tu santo nombre, oh, mi Señor Jesucristo, mi buen Salvador. Receive our prayers, we who are sinners, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. Grant us your true peace, and forgive us our sins, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. Grant us your true peace, and forgive us our sins, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. Grant us your true peace, and forgive us our sins, O my Lord Jesus Christ, my good Savior. que lo llevo en sus brazos. The whole priesthood was with you, proclaiming and saying, Hail to you, O full of praise, the Lord is with you. Salta a ti, oh llena de gracia, salta a ti, que encontraste gracia, salta a ti, que diste a luz, a Cristo, el Señor es contigo. We are led by our great vessel, bruised urges, and unto your greetings, with the angry of the angel. Porque a través de tu fruto, salta a ti, oh a nuestra plaza, y Dios es de tu cuerpo y lleno de nosotros, salta a ti, oh llena de gracia, y Dios es de tu cuerpo y lleno de gracia. Hail to you, O full of grace, hail to you, asma' grace, hail to you, as given virtue, cause the Lord is with you. Salta a ti, oh llena de gracia, y Dios es de tu cuerpo y lleno de gracia, y Dios es de tu cuerpo y lleno de gracia, y Dios es de tu cuerpo y lleno de gracia, y Dios es de tu cuerpo y lleno de gracia. For you have given birth to the true world, by son of the ever-existent Father, who came and removed us from out of our sins. Salta a ti, oh llena de gracia, salta a ti, que eres por transparencia, salta a ti, que viste a luz, a Cristo, el Señor es contigo. The only thing I love, the Father, before all it is is even something of the Lord, from the servant, come you for our salvation. Tu eres la descendencia, y el propio de David, que viste a luz para nuestro dolor, según la parte de nuestro Salvador, Jesucristo. Hail to you, O full of grace, hail to you, asma' grace, hail to you, as given virtue, to practice the Lord's way and you. Tu ideas se hace en el segundo cielo, soy la planeta, oh Madre de Dios, porque de ti el sol de la justicia, brillo sobre nosotros. Give virtue according to the promises, without sin or corruption, for he is the greater and the word of the Father, and the word of the Father. Salta a ti, O llena de gracia, salta a ti, que encuentras gracia, salta a ti, que viste a luz, a Cristo, el Señor escondido. El tabernacle, which was called, the holy, our holy, which ensangles the heart, for the crown of the Father. La río de Dios, ¡Gracias! Salve a ti, oh, de la gracia, salve a ti que encontraste gracia, salve a ti que diste al nuevo San Cristo, el Señor es contigo. Salve a ti, oh, de la gracia, salve a ti que encontraste gracia, salve a ti que diste al nuevo San Cristo, el Señor es contigo. Salve a ti, oh, de la gracia, salve a ti que encontraste 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 gracia, salve Amén. 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 Amén.